muy buenas desde bienvenidos y vamos a comenzar el último evento del jardín centellante que es el piso 4 y vamos a ver qué nos tienen preparado en este momento vale vamos a comenzarlo y sean bienvenidos yo soy vir y les deseo que pasen un bonito vídeo así que vamos a darle venga vale vamos a prestar atención a esta porque ésta es los dos puntos extra vale por conseguir la dirección una e vale a cata 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 caerá ya me lleva la fregada no por querer hacerlo rápido gente e ok y me fallo pero no pasa nada cuando solo sacas más puntos así que no pasa nada a ver amiga juta o a ver si que a ver si a ver si Ah, gracias. Vale, perfecto. Ah, ha salido bien, ¿no? Supongo. 200 puntos, está perfecto. Y vamos por el de 300. Realmente, el jefe final no sé cuál sería. Sería interesante saber cuál es el final. A mí no es centellante. Este es otro que tenemos que pasar rápido. Escucha, a ver cómo nos toca. Escucha, a ver cómo pasarlo. Uy, me caí. Ya lo había yo logrado. No sé si llegué a 30 segundos, pero bueno. Al menos conseguimos el punto del, ¿cómo se llama? De los tres, las tres bendiciones. Ahora, aquí es donde se pone peleagudo el asunto, porque no sabemos qué nos vamos a enfrentar. Tragar tojeo. Ah, rayo. Si son dos, es un dolor de cabeza. Si son dos. Uy, esto se va a poner durísimo. Claro, que estos tienen menos vida que los del, los del abismo. Porque si fuera al revés, a la madre, estaríamos un fuertísimo. Necesito que Benito me ayude. Voy a recargar aquí, ¿por qué? Vale, ahora tengo recargada. Buena. Lolo, 89.000, le metí un putazo. Buena. Buen putazo. Buenisima. Bien, gente, espero les haya gustado. Yo soy Bill, me despido. Y este es el último evento del jardín espectacular, ¿vale? O el jardín. El jardín peculiar. Así que, chicos, yo soy Bill, me despido. Nos vemos hasta la próxima. Hasta los próximos eventos que nos traigan sobre esta serie. Y espero les haya gustado. Nos vemos. Muchísimas gracias por haber visto el video. Aquellos que los ven. Esos 6, 7 que siempre ven mis videos. Les agrego muchísimo de todo corazón su apoyo. Y nos vemos hasta la próxima. Salud. Es un princesa. Echale mucha ganas al estudio. Y nos vemos. Bye. Chau. 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 Chau.